¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡El Zapuquey de los Cintas de River! ¿Dónde están los Cintas de Voto? ¡Que le voltean a ver y arriba de noche! ¡Dile palma los Cintas de Voto! ¡Dile palma los Cintas de Voto! ¡El Zapuquey de los Cintas de Voto! ¡Sigue! 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 ¡Vamos a ir a hacer el Cintas de Voto! ¡Vamos a ir a hacer el Cintas de Voto! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa es usted, nos falló! ¡Se el poderó, se y publishingá! ¡Y es lo que dice que dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!